en la Copa del Rey y le abuchean y sale la izquierda diciendo que son libertad de expresión, pues también habrá que respetar a la gente que le dice a Sánchez lo que le dice. Pero Sánchez es jefe de gobierno, es que el jefe de gobierno no es símbolo nacional, y el rey sí. Pero ahí quiero entrar, la izquierda dice por qué, habría que leer por qué le abuchean. Y yo creo que esa reacción de mucha gente no se le abuchea por ser del Partido Socialista, o sea se le abuchea por lo que está encarnando y por lo que está defendiendo que ya ha explicado Luis del Pino. Entonces yo creo que la reflexión que tiene que hacer el Partido Socialista y la izquierda que ha dicho que hoy durante todas estas, en las últimas horas lo que he venido escuchando es esa fiesta a nosotros no nos representa y esos símbolos a nosotros no nos cobijan, no nos sentimos representados por ellos, lo que tiene que estar, el problema no pasa tanto por los abucheos, sino el problema es por lo que ellos son y por lo que ellos quieren dentro de lo que es España y lo que simboliza España y lo que simbolizan sus símbolos. Entonces yo creo que el problema es de la izquierda, el problema no es de la gente que abuchea a Sánchez. Si ellos se sienten fuera, si esos símbolos no son los de ellos, es decir, el problema es de la izquierda. Y es de la izquierda, desde el primer momento en que por sus complejos se compinchean y se encaman con bilduetarras, con golpistas, con separatistas y con lo peor que hay del Parlamento, es decir, todos los tíos que quieren destruir a España, con ellos se llevan de maravilla. Entonces los abucheos vienen por ese lado, no vienen por ser del Partido Socialista.